Si tienes un espacio reducido, no puedes tener una lavadora convencional, necesitas una solución portátil para lavar tu ropa cuando estás de viaje o simplemente estás cansado de ir cada semana a la lavandería, este vídeo es para ti. Hemos investigado a fondo y seleccionado las 5 mejores mini lavadoras que podrás encontrar en el mercado este año. Así que trae tu jabón, tu suavizante y adentrémonos en cada una de ellas. Te listaremos cada una y encontrarás en la descripción de este vídeo los enlaces de Amazon para que obtengas más detalles. Y sin más preámbulos, comencemos con nuestro top 5. En el quinto lugar tenemos el modelo turbina ultrasonica. Esta mini lavadora es perfecta para aquellos que buscan un dispositivo compacto pero eficiente. A pesar de su tamaño reducido, cuenta con una capacidad sorprendente y una amplia variedad de funciones. Y es que realmente no es una lavadora, pero sí puede convertir tu lavaplatos, lavamanos o balde de agua en una verdadera y potente máquina para lavar algunas prendas. Con materiales de alta calidad, esa turbina ultrasonica es segura, duradera y puede soportar alrededor de un kilogramo de peso de la ropa y además se adopta un diseño de bajo ruido. La limpieza ultrasonica consiste en utilizar vibración de alta frecuencia para acelerar la dispersión del agua por todo el espacio. La turbina se mueve hacia adelante y hacia atrás para lograr eficazmente el propósito de limpieza. Una vez configuremos la turbina en el balde o espacio adecuado con agua, agregamos la ropa personal y el detergente preferido. Después debemos conectarla a la energía para posteriormente conectar la fuente de alimentación de la lavadora y ésta comenzará a trabajar. Después de 30 minutos de limpieza, la energía se corta automáticamente. Es ligera y portátil. Con un diámetro de 9 centímetros y un peso de 300 gramos, se puede llevar en una bolsa o bolso de mano. Es adecuada para aquellos que no pueden usar máquinas grandes o se van de viaje. Esa turbina ultrasonica solo puede lavar ropa interior u objetos livianos y pequeños. Pasemos ahora al cuarto lugar. El modelo mini lavadora plegable portátil se destaca por su capacidad de plegarse para guardarse en cualquier espacio. La lavadora plegable de turbina es perfecta para viajar y transportar. Es segura y se puede plegar 20 mil veces sin romperse después de las pruebas experimentales. La mini lavadora plegable de esterilización ultrasonica acelera el movimiento del agua y el jabón, haciendo que las manchas se desprendan fácilmente. Por lo tanto, este producto es muy adecuado para prendas de vestir y puede soportar hasta 2 kilogramos de peso. Su fuente de alimentación es USB de 5 voltios. Su ciclo de lavado es de 30 minutos y luego de este tiempo se apaga automáticamente y tus prendas estarán listas para ser rescurridas y secadas. La mini lavadora plegable de turbina tiene un diseño conveniente que no solo ahorra un tercio de agua, sino que su eficiencia energética te permitirá ahorrar en tus facturas de electricidad. Si buscas una mini lavadora resistente, eficiente y que ocupe poco espacio, este modelo plegable es definitivamente una opción a considerar. Avancemos al tercer lugar, donde encontramos el modelo Combo 2 en 1 de mini lavadora y centrifugador. Esta mini lavadora semi automática destaca por su portabilidad y conveniencia. Su diseño compacto y liviano la convierten en la opción perfecta para aquellos que necesitan una lavadora que puede llevar consigo de un lugar a otro, como en un viaje de campamento o en un apartamento pequeño. Con un diseño de una sola tina, la lavadora combina la función de centrifugado y la función de lavado en una sola para ahorrar energía. El diseño inteligente 2 en 1 puede adaptarse bien a sus diversas necesidades de lavado y ayudarlo a hacer el trabajo de manera más eficiente. Puedes acomodar una variedad de prendas a la vez, ya que tiene una capacidad de 5.5 libras para facilitar el lavado de ropa de uso doméstico. El potente motor de 170 watts cumple con los requisitos de rendimiento para el uso diario y una potente turbina que ofrecen un lavado en remolino de alta eficiencia. La lavadora viene con 10 minutos de tiempo de lavado y 5 minutos de tiempo de centrifugado, que funcionan con un temporizador de control giratorio. Simplemente deberás ubicar la ropa sucia, luego llenarla con agua y configurar el temporizador. Finalmente comenzará el lavado. La manguera de drenaje está disponible para vaciar el agua directamente después del lavado para mantener el suelo limpio. Con el tamaño compacto se convierte en una opción ideal para espacios limitados, como apartamentos, dormitorios y casas rodantes. Además, toda la máquina pesa solo 11 libras, por lo que es más fácil de transportar a cualquier lugar según sea necesario. La tapa translúcida de la lavadora permite verificar el proceso de la ropa en cualquier momento. El material plástico duradero evita que la lavadora se oxide en ambientes húmedos. Las almohadillas antideslizantes para los pies mejoran la estabilidad en terrenos irregulares. Además, no hay necesidad de instalación. A pesar de su tamaño, este modelo de mini lavadora ofrece un rendimiento impresionante y cuenta con características inteligentes como temporizador programable y controles intuitivos. Si la portabilidad es tu prioridad, el modelo de mini lavadora y centrifugador dos en uno es definitivamente una elección inteligente. En segundo lugar, tenemos el modelo lavadora portátil giratoria y centrifugadora por separado. Esta mini lavadora se destaca por su eficiencia y funcionalidad excepcionales. Lavado de tres modos, con capacidad de 9.9 libras y 6.57 pies de manguera para drenar el agua. En otro video de nuestro canal, tenemos más a detalle la descripción de esta lavadora. Te dejamos la tarjeta en la parte superior de este video para que revises su funcionalidad. Esta es la lavadora portátil de doble tina más pequeña y liviana disponible. Simplemente se conecta al grifo de la cocina y está lista para funcionar. Con una capacidad de lavado de 5.5 libras más una capacidad de centrifugado de 4.4 libras, es perfecta para lavar cargas pequeñas de manera rápida y eficiente, dejando la ropa reluciente, limpia y con su ciclo de lavado más suave, manteniéndola en excelentes condiciones por más tiempo. Esta mini lavadora de ropa ahorra tiempo al lavar y centrifugar cargas secas al mismo tiempo. Puedes mover la ropa directamente de la lavadora al centrifugador. El temporizador de control de la lavadora funciona hasta 15 minutos, mientras que el temporizador del ciclo de centrifugado funciona 5 minutos en cada carta. Es ideal para lavar y secar ropa, lavar sábanas, fundas de almohada, toallas, calcetines o ropa interior. La verdadera tecnología de enjuague brinda los mejores resultados sin desperdiciar agua. Incluye dos enjuagues profundos en todos los ciclos. Podremos estar lavando y centrifugando al mismo tiempo, porque los compartimientos, los ajustes, los temporizadores y los motores son sistemas separados. Mientras centrifuga, se puede llenar la tina de lavado para la próxima carga. Un verdadero ahorro de tiempo. Construida con cuerpo de plástico de alta densidad, más una bomba de aluminio y un motor mejorado, permite que este electrodoméstico se pueda usar durante años. Es fácil de mover y transportar a cualquier lugar. El diseño liviano y que ahorra espacio, permite caber fácilmente en un baño armario. Es ideal para dormitorios, apartamentos, casas rodantes, viajes de campamento o cualquier lugar con espacio limitado. Si buscas una mini lavadora potente y llena de funciones, no puedes equivocarte con la elección de este modelo. Y finalmente, llegamos al primer lugar en nuestra lista de las mejores mini lavadoras para este 2023. En el primer lugar, se encuentra el modelo Yantex. Es una combinación de lavadora y secadora completamente automática, con bomba de drenaje integrada y capacidad de hasta 8 libras. Esta lavadora es completamente automática y solo necesita un pequeño espacio para almacenarse. Una vez que se configure el programa de la lavadora, se puede dejar sola y ella misma se encarga de su propio lavado y llenado. Encontramos seis programas para elegir, entre lavado, enjuague, centrifugado y remolvo. Con tres niveles de agua de 16 litros, 23 litros y hasta 30 litros, podremos ajustar los diferentes modos de lavado a través del botón y controlar el nivel de agua a través del interruptor. Esta lavadora es compacta y liviana para transportar fácilmente dentro del departamento o habitación. Esta máquina cuenta con una bomba de drenaje de aluminio incorporada y un tubo que le permite drenar fácilmente el agua sucia, lo cual es una buena opción ya que todo el trabajo está automatizado. Este producto tiene ilustraciones y descripciones sencillas. No hay necesidad de instalación y es fácil de operar. Sus programas de lavado inteligentes y su tecnología de vanguardia garantizan que tu ropa salga impecable en cada ciclo. Además, su diseño elegante y moderno complementará cualquier espacio en tu hogar. Si estás buscando la mejor mini lavadora del mercado, definitivamente deberías considerar este modelo de lavadora portátil completamente automático. Y ahora es tu turno de decirnos en los comentarios qué equipo o instrumento electrónico quisiera que revisáramos para traerlo al canal. Y este fue nuestro top 5 de las mejores mini lavadoras para el 2023. Todas ellas están diseñadas para brindarte comodidad y eficiencia en un espacio reducido. Recuerda evaluar tus necesidades personales antes de tomar una decisión, pero cualquiera de estos modelos seguramente serán una excelente opción. Y si te gustó este video, asegúrate de darle un like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo video.